Si supieras cómo te quiero jamás pensarías que yo nada valorarías porque las cosas que nacen del corazón tienen su nombre y le llaman amor. Mira muchacha ven ven conmigo vamos a hacer el camino por donde andan los amantes mira ven a no perder ni un instante porque el tiempo es enemigo de la gente que se quiere de verdad y yo no te prometo el cielo te prometo una casita chiquita y bonita con paredes en colores con cupidos mi amor y quizás alguna flor y 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